25 años de pasión es el título del libro que se ha presentado este mediodía en la sala Manuel García del Teatro de la Maestranza. Su objetivo es conmemorar el 25 aniversario del teatro y de la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El acto ha estado presidido por la consejera de Cultura Rosa Aguilar.